Hola, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un resumen informativo. Falsa alerta de bomba se registró en la Casa de Justicia de la Ciudad de Pueblo, ubicada ya en la 11 Sur. Por otro lado, fatal accidente. El saldo, un muerto y nueve lesionados. Esto sucedió allá en la carretera que conduce al municipio de Nausontla, en la Sierra Norte de Puebla. Y es oficial, Claudia Sheinbaum ha recibido su constancia de mayoría que la acredita como la primera presidenta del país, como la primera presidenta de México. Tras recibir esta constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se trasladó al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, donde pronunció un discurso. Allí estuvieron presentes invitados especiales, como los gobernadores en funciones, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y electo Alejandro Armenta Amier. Por otro lado, la Secretaría Estatal de Salud ha descartado casos de viruela címica en la entidad poblana. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales y muy temprano, seis de la mañana, en la magnífica en el 95.5 de FM. Excelente noche.